El secretario de Salud Municipal, Carlos Contreras Mejorada, dijo que es de suma importancia que la ciudadanía colabore con los servicios de vectores para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Aunque recordó que vectores pertenecen al Estado, las autoridades locales colaboran con este departamento facilitando personal e insumos con la intención de brindar un mejor servicio. No podemos vigilar todas las casas, terrenos de todas las personas en solidaridad. Depende de nosotros el evitar el encharcamiento, voltear, tirar, lavar lugares en donde se acumula agua. Recordemos que es muy importante disminuir la proliferación del mosquito. Para evitar la presencia de dengue, lo más importante es que no haya mosquito de dengue. Y eso se evita evitando los encharcamientos o acúmulo de agua por más de uno o dos días. Es en donde se presenta la larva, crece y se genera este crecimiento. En ese sentido, dijo que lo más importante es evitar encharcamientos, pues ni las fumigaciones son 100% efectivas, ya que en caso de realizarse muy seguido pueden matar a otros insectos que son base de la cadena alimenticia. Además, las nebulizaciones solo matan a las mosquitos y no a las larvas. Las fumigaciones son importantes, sí, entre un 20 y 30% de efectividad para disminuir el dengue. Entre más fumigaciones se hagan, más probabilidades hay de matar otros animalitos que también sirven en la cadena alimenticia. No es la solución. La solución es evitar la proliferación, es evitar el encharcamiento del agua. Se va a fumigar o nebulizar, como le quieran llamar, para evitar y matar a los adultos. Pero las larvas no se mueren con estas fumigaciones, las larvas están en el agua, entonces hay que evitar este encharcamiento. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.